Comenzamos. Pues buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a conectar en estos momentos con el alcalde de Icot de los Vinos, con Francis González. Y vamos a ver cómo está esa última hora de la situación del incendio de la isla de Tenerife. Francis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos para todos y para todas. Bueno, pues desde aquí, desde la isla de La Palma, que estamos acostumbrados a sufrir con los incendios, sobre todo mandar un fuerte abrazo a todos los chicharreros. Y desde aquí también sé que se han desplazado efectivos desde la isla de La Palma para intentar ayudar en ese incendio. ¿Cuál es la última situación que tenemos, Francis, ahora mismo? Bueno, pendiente. Ahora mismo acabo de comunicarme por WhatsApp con el presidente El Cabildo porque nos han mandado a lo que es una representación de la zona afectada en el caso de Icot de los Vinos y que resultó de los cambios que se produjeron anoche. Y estamos hablando, bueno, Icot tiene la mayor fuerza de Canarias y linda con el Parque Nacional del Teide, incluso con la Rotava. Bueno, la afección está en ese ámbito muy lejos de los núcleos poblacionales, por supuesto, porque la masa forestal es muy amplia, lleva hasta las faldas, hasta los pies del Teide. Por lo tanto, un mensaje de tranquilidad a la población y a todos los que nos pueden estar escuchando. Que sigan los canales de comunicación oficiales, que no se dejen llevar por las redes, porque se ha hablado en algún momento, desde el otro día, el jueves, que ya el foco estaba en Llanito Pereira. Bueno, no, vamos a ver. Lo que ha afectado en el caso de Icot de los Vinos tiene que ver con los límites, con el Parque Nacional a unas distancias muy importantes, considerables, de los núcleos poblacionales, que están, es verdad, Icot tiene una población muy dispersa, su situación en el territorio es la que es, una población, insisto, dispersa, en medianía, medianías altas, pero bueno, estamos hablando de una situación que está a los pies del Teide. Ahora mismo, por la información que tenemos, no avanza el fuego hacia esta zona de Icot, sino al contrario. Así que un mensaje de tranquilidad para aquellos Icotenses que nos puedan estar escuchando. No hay mucho ánimo a todos los vecinos de los territorios afectados. Estamos hablando, Francis, también de que hoy se puede endurecer la situación debido a la subida también de las temperaturas, y sobre todo el viento que está afectando también en esa zona. Eso es algo que sí sabemos, que bueno, si intentaba aprovechar el viernes, las temperaturas se ve que van subiendo, y esperemos, pues, que las condiciones sean las más óptimas, las mejores, para avanzar en la extinción del incendio. Francis, aparte de lo que es Icot de los vinos, ¿sabes la situación que tienen el resto de municipios, tareas acertadas por el incendio, y cómo está ahora mismo el resto de tus vecinos? No te puedo dar la información, estamos pendientes de lo que es el ámbito del territorio, ahora mismo estamos en el centro de coordinación local, pues, actualizando la información y, bueno, revisando un poco la tarea que nos pusimos desde el jueves, pues, bueno, para estar preparados y prevenidos para el supuesto caso de que algo sucediera, que en principio entendemos que no, que el fuego está donde está, que hay una gran presencia de medios, personales, bueno, también medios aéreos, y que vamos a ser optimistas, se está luchando duramente, ojalá las condiciones nos acompañen, y que se pueda controlar cuanto antes, pero no debemos obviar, y quiero, primero, mensaje de tranquilidad, y segundo, que se está trabajando por parte del gobierno local para tener todo aquello que podamos, necesitemos tener preparado en el caso de que se nos requiera, ¿no? Bueno, efectivos aéreos me imagino que estarán todos, siempre que llegan situaciones como esta, Francis, también empezamos a empezar a gritar, ¿no?, y a pedir esos hidroaviones con bases en Canarias, ¿no?, que estamos, llevamos muchos años también, y sobre todo en su partido durante toda la época de esos incendios que ha habido en Canarias en los últimos años, han reclamado esa base de hidroaviones que nunca llega, y siempre nos acordamos en estos momentos, ¿no? Bueno, eso es verdad que tenemos que avanzar, pero créeme que yo que viví el del 2007, se ha avanzado de una forma importante en cuanto a medios y demás. Sí, es verdad, quizás no es el momento, pero bueno, es mi discurso que utilizo siempre, tenemos que entender que no estamos haciendo bien las cosas, que hemos abandonado el sector primario, que tenemos nuestros terrenos abandonados, y todo eso es, pues, muy negativo de cara a tener una actuación de prevención respecto a los incendios forestales, y más sobre todo en las zonas de núcleos urbanos, ya no tanto en la masa frontal, que sí, es inaceptable que no tengamos forma de limpiar nuestros montes, que no haya actividad económica incluso, que pueda vincularse a todo ese combustible que existe en nuestro monte, y sobre todo en la zona de nuestra medianía, medianía baja, y núcleos poblacionales, recuerda, bueno, también lo que pasó el año pasado, hace dos años en La Palma, pero también en Tenerife, en el tiempo de inicio del COVID, los carnavales, con aquellas temperaturas altas, la calima, se produjeron determinados incendios en núcleos poblacionales, incluso cerca de la autopista de la Tenerife V, ¿no? O sea, es verdad que las cosas no se están haciendo bien, porque hemos abandonado nuestro territorio, ¿no?, nuestro medio, y tenemos que, si además vivimos del turismo, tenemos que tener un paisaje adecuado, útil, verde, trabajado, bueno, algo en lo que debemos trabajar. Ahora mismo creo que sí puedo decir que, obviamente, se ha progresado, que tenemos muchos efectivos, que las labores de prevención y de vigilancia por parte del carrito ha aumentado, bueno, desde hace bastantes años, pero, bueno, luego tenemos como asignatura pendiente algo que tiene que ir incluso en la educación, ¿no?, y en que la sociedad civil esté preparada también, bueno, y concienciada, pero nos pasa también con el tema de los volcanes, ¿no? Así que, bueno, esperemos que cuando todo esto va, avanzar en todo esto que te estoy comentando. Sí, desgraciadamente, aquí en La Palma tenemos experiencia, y tú mismo decías, 17 de agosto del año 2021, ese incendio urbano, en el municipio de El Paso también, que marcó un incendio diferente a lo que estábamos acostumbrados, y veíamos ahí, pues, como esas huertas, esas viviendas, sobre todo muchas de ellas, que han muerto, los titulares de esa vivienda, los familiares se encuentran fuera, que no se les hace un seguimiento de mantenimiento en esas huertas, que al final todo eso fue combustible que propagó el incendio con mucha rapidez, ¿no?, dentro del municipio. Sí, pues eso es precisamente lo que hay que trabajar de cara a fondo. Pues, Francis, muchísimas gracias, gracias también a nuestro compañero José Domingo, que también sé que está ahí desde el jueves pendiente, junto con la policía local, y todos los efectivos de protección civil del municipio de Icoe y Los Vinos, y bueno, pues a ver si hay suerte, se controla lo antes posible y que no afecte al municipio de Icoe y Los Vinos. Ojalá sea, ojalá sea así, que cuanto antes consigamos extinguir este incendio. Pues muchísimas gracias, fuerte abrazo desde la palma. Un abrazo a todos los vecinos. Gracias. Gracias. Bueno, pues esa es la última hora de ese incendio que nos tiene a todos los canarios pendientes de nuestra isla hermana, de la isla Chicharrera, y que ahora mismo está, parece que bastante complicado, y sobre todo que suben las temperaturas este fin de semana, que otra vez volvemos a ese estado de de alerta naranja por riesgos de altas temperaturas y por riesgos de incendios forestales. Bueno, de momento en La Palma parece que solamente se queda en en amarillo, el resto la Tenerife está en alerta naranja y estamos viviendo ese incendio desde el jueves que nos tiene a todo el mundo con el corazón en un minuto. En 10 minutos estoy ahí. Ah, vale. Venga, gracias. Gracias, la barra está. Un fin de semana. Bueno, pues muchísimo cuidado, sobre todo hidratarse bien y pendiente de todo lo que pueda pasar este fin de semana. Nosotros pendientes también de esa carrera de caballos que empieza a las 6 de la tarde, esa prueba de La Palma de Cuestre que en principio eran 8, parece que una se ha venido abajo, parece que solo son 7 en el municipio de Breñalta que es donde estamos ahora mismo, esas 7 carreras de caballos de la primera a las 6 de la tarde y a continuación pues el resto de carreras que van a estar en ese campeonato de La Palma de distancia. El emparcimiento para el 23 de julio en San Isidro. Ese sorteo que dimos nosotros ante notario que se tenía que haber celebrado hace 15 días y debido también a las altas temperaturas se suspendió la prueba deportiva. De momento no están suspendidas, de momento seguimos adelante. Nosotros que hemos comprobado que todo el recorrido la cobertura es buena o sea que a partir de las 6 de la tarde estaremos en directo desde aquí desde la isla de La Palma. Muchísima precaución por lo que estamos viendo. Siguen subiendo las temperaturas. Ahora mismo estamos en las zonas de Medianía, en las zonas de Breñalta a 25 grados pero con un ambiente bastante seco. Aquí tenemos suerte que no hay viento pero sobre todo en la zona noroeste de la isla de La Palma las temperaturas pueden superarlo. 30 grados con algo de viento y es muchísimo riesgo también en esa zona riesgo de incendio. Por eso hay que tener muchísima precaución este fin de semana. Así que nosotros llegando ya al mirador del riesgo de la concesión pues nos vamos a despedir hasta las 6 de la tarde. iremos buscando más información también a ver si podemos contactar con el vicepresidente del cabildo de Tenerife con Enrique Arriaga y nos puede avanzar a lo largo de esta tarde esa última hora del incendio de la isla hermana Chicharrera de Tenerife que ya afecta a varios municipios y sobre todo a Los Realejos y San Juan de la Rambla que son los municipios más afectados. Chicharrera Bueno, pues vamos a ver si cogemos esa última información también del 112 y ese mensaje del 112 que llega también desde la isla de La Palma donde el helicóptero del grupo de emergencia acaba de rescatar a un varón herido tras sufrir una caída en el municipio del Paso Vaya Vamos a ver qué nos dice el 112 con respecto al incendio Hace 11 minutos El 112 informa que se está realizando una evacuación preventiva de la zona de las llanadas, desde el área recreativa hasta la zona alta de las llanadas y el barranco de Palo Blanco en Los Realejos, unas 50 viviendas que están ahora mismo siendo desalojadas de la zona de Los Realejos. Vamos a ver esas imágenes también que nos están llegando ahora para que ustedes las puedan ver. A ver si las pueden ver. Ahí ven esas imágenes en directo de cómo está la situación, lo que puedan ver. Así que bastante complicado que está la situación en Tenerife ahora mismo, con más de 40 viviendas. Vamos a ver si le damos un poquito de brillo y podemos ver algo más de lo que está pasando ahora mismo en Tenerife. A ver, sigue así. Pueden ver mejor. Hay mucho reflejo. Vamos a ver si somos capaces de localizar a Enrique Riaga, al vicepresidente, 40 viviendas que han sido desalojadas en los últimos minutos en Los Realejos. Vamos a ver si somos capaces de localizar a Enrique Riaga, al vicepresidente, 40 viviendas que han sido desalojadas en los últimos minutos en los últimos minutos. Vamos a ver si somos capaces de localizar a Enrique Riaga, al vicepresidente, 40 viviendas que han sido desalojadas en los últimos minutos. Bueno, pues me imagino que la cosa se complica. Se complica en Tenerife. Vamos a ver si somos capaces de localizar a Enrique Riaga. Vamos a ver si somos capaces de localizar a Enrique Riaga, al vicepresidente, 40 viviendas que han sido desalojadas en los últimos minutos. Bueno, pues aquí unos dicen que son 40 viviendas. En la televisión canarias queda 50 viviendas desalojadas en la zona de Los Realejos. Y lo que sí está claro es que se está complicando este incendio, que ahora mismo está afectando a la parte alta de la parte norte de Tenerife. Los Realejos, San Juan de la Rambla y muy cerquita de Ico de los Vinos. Bueno, pues el 112 confirma que ahora mismo las viviendas desalojadas en la zona de La Llanada son 50 viviendas desalojadas en la zona de Los Realejos. Y confirman también que ya están esos hidroaviones que llegaron hace una hora agando, ya van, se incorporan al sistema de contención del incendio en la zona de Tenerife. Si antes hablamos de los hidroaviones, pues ya empiezan a repostar y empiezan a trabajar en la zona afectada por el incendio. Bueno, pues nosotros seguiremos buscando información y a lo largo del día intentaremos dar algún avance más de la situación que tiene la isla Hermana, la isla de Chicharrera. Saludos a todos, muy buenas tardes.